Los abandonos de animales siguen apareciendo, pero sobre todo de perros. Vamos a analizar una historia que tiene solo fotografías, pero que una vez más nos dejarán una gran enseñanza. El protagonista de hoy es Buddy, un cachorro de solo dos años de edad. Este peludo fue encontrado viviendo en medio de la basura, al costado de una carretera. Sabemos que estar en condición de calle es algo muy fuerte. La lucha por sobrevivir es diaria. No todos los animales cuentan con la fortuna de ser salvados de esta condición. Pero damos gracias que existen refugios que se dedican a rescatar a peludos en esta condición. Por ejemplo, Rescue Dogs Rock en Nueva York. Los voluntarios de este refugio decidieron rescatar a este perro. Una vez que fueron notificados, pusieron manos a la obra, pero jamás pensaron en encontrarlo en esta situación. En su cuenta de Facebook escribieron lo siguiente. Aquí es donde se queda, viviendo al costado de la carretera en un campo, dentro de un sofá viejo y sucio, tirado como basura. Buddy se merece mucho más que vivir así, sin hogar y enfermo. Lleva meses viviendo aquí, buscando comida y todos los días escapando de la muerte, evitando ser atropellado por autos. Todo este tiempo su salud se ha deteriorado y ahora está muy enfermo. El peludo estaba repleto de sarna. Tenía su piel completamente infectada. Además, tenía pulgas y garrapatas. Aunque fue abandonado por sus dueños, Buddy aún tiene amor por los humanos y se nota que es muy dulce. Buddy ciertamente no es una basura. Es un amigo increíble que merece respeto y amor. Se nota que tiene las piernas enrojecidas y sin piel. Todo por una grave enfermedad de la piel que se debe a la falta de vivienda, la falta de cuidados y el desamor. Queremos transformar la vida de Buddy y darle el médico especialista que necesita y merece. Y luego encontrarle un hogar increíble para siempre. De esta manera, concluyeron, el objetivo es darle una nueva vida. Esperamos que pronto se recupere y pueda ser adoptado por una familia que le muestre el amor que realmente una mascota se merece. ¿Qué te parece la historia? Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir el video. ¡Gracias por ver el video!